Veamos cómo se conecta y configura la VMADI. Esta VMADI es la placa que nos permite grabar y reproducir hasta 48 canales en cualquiera de las consolas Digico SD series. Consta de la VMADI y un cable USB estándar. Vamos a conectar el cable USB a la VMADI y la otra punta la conectamos a la computadora. Vemos cómo se enciende la luz que nos informa que está bien conectada. Ahora vamos a necesitar conectar la placa con la consola para que se transfieran los datos, tanto de entrada como de salida. Para esto necesitaremos dos cables BNC. En esta parte hay que prestar atención, porque tanto en la consola como en la placa tenemos lo que sería la entrada y la salida. Y esto tiene una lógica. El cable que conecto a la salida de la placa, debo conectarlo a la entrada de la consola. Entonces cuando yo reproduzca un audio desde la computadora, va a salir de la salida de la placa, va a recorrer el cable BNC y va a ingresar a la consola. Y con el otro cable BNC lo que vamos a hacer es lo inverso. Le va a tocar el dibujito de ingreso de señal en la placa y en la otra punta debe estar conectado en la parte de salida de la consola. Entonces cuando tenga una banda tocando, mi señal de la consola va a salir por la salida MADI de BNC en la consola y va a ingresar a la placa con la cual yo voy a poder grabar en la computadora. Hace el camino inverso. Puedo reproducir audio de la compu a la consola en 48 canales diferentes o puedo grabar 48 canales en simultáneo en la computadora. Si quieren más info de todo esto pueden buscar en la página de Digico Oficial o en Escuela Digico en Argentina. Entonces el cable verde en la placa está en la entrada y en la consola estará en donde? En el dibujo inverso, o sea en la salida. Y el cable negro en la placa está en el dibujo que se refiere a la salida. Luego de todo esto vamos a la ventana de la computadora. Vamos a ir a la consola a la parte superior donde dice Setup. Luego ingresamos a Audio, IO y vemos que el MADI nos dice que está OK. Cuando no tenemos nada conectado no nos dirá nada en realidad, se verá gris. Y cuando esté mal conectado dirá error en rojo. Vemos que estamos conectados vía MADI. Le podemos cambiar el nombre y le ponemos v MADI para identificarlo cuando ruteemos la señal. Estando en lo que es MADI vamos a apretar en el botón que dice Comfort All Ports. O si no vamos a Device Type, buscamos la opción de MADI y listo. Y nos conforma el RAG. Ahora salimos, vamos a los canales de entrada del 1 al 12. En la parte superior presionamos y ruteamos la señal. Esto ya lo vimos en las clases anteriores del curso. Ya saben hacer esto. Lo único diferente es que le vamos a decir que tome la señal del MADI y no del Local IO o del RAG externo. Esta vez le decimos que tome la señal de la VMADI, la cual está conectada a la compu, por lo que va a tomar la señal de la computadora. Ahora vamos a la computadora y configuramos la VMADI en el programa Cubase. Podría ser Pro Tools o cualquier otro. Acá lo que hago es decirle al programa que me tome como placa de sonido a la VMADI. Le digo que tenga 7 salidas. Solo 7 porque mi proyecto de Cubase solo tiene 7 pistas de audio para reproducir cada instrumento por un canal diferente. Si tuviera un proyecto que tengo 33 canales y genero 33 pistas, mono, salidas, ojo, salidas, y a cada canal le voy a decir, le voy a asignar una salida. Entonces en la consola yo ruteo las 33 entradas y voy a tener las 33 pistas que estoy reproduciendo desde la computadora. Para grabar se hace lo inverso, generamos X cantidad de pistas, si tenemos una banda que tiene 24 canales, generamos 24 pistas, entradas, y generamos 24 pistas para, le ponemos en grabación, apretamos grabar y estaría grabando. Ruteamos cada una de esas pistas a una salida individual, en este caso a las 7 que acabo de configurar, y le voy a dar en Play. Una vez que está reproduciendo, vamos a salir de la pantalla y vamos a ir a la consola y deberíamos tener la misma señal ingresando. ¡Gracias! 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 Bien, y acá ya cuando está ingresando lo único que queda es corroborar que ingresan todas las señales, que no hicimos mal el ruteo en el Cubase, y que en la consola tenemos todas las pistas. En este caso son 7, es fácil de darse cuenta si me faltó alguna, o si repetí una, o si, no sé, le da re de nadie. Basta con subir los shaders y mezclar, y ya está. Así de simple se configura la placa VMADI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!